Esta semana la Comisión Sexta aprobó una serie de proyectos de ley, los cuales beneficiarán al sector cultural y patrimonial. De igual forma, se le contrata a Tequieto al negocio de las grúas al momento de la inmovilización vehicular, con la aprobación de una iniciativa que busca reglamentar estos procedimientos de tránsito y movilidad. Exaltar el Mapalé, reconociéndolo como una manifestación del patrimonio cultural e inmaterial de los colombianos, y reconocer al Festival Nacional del Mapalé y Música Folclórica es lo que se pretende con una iniciativa aprobada esta semana. Este festival es la reunión, es el encuentro cultural y de saberes de nuestros pueblos. Esto es de gran importancia para la cultura cordobesa y colombiana. Permite reconocer el trabajo que ha hecho un territorio en torno a una manifestación como es esta lanza de origen afrocaribeño. Bailar Mapalé, escuchar Mapalé hace parte de nuestro entorno. Lo que nos ha ayudado es a poder también desarmarnos, a tener un sentido de convivencia, de pertenencia sobre nuestros territorios, sobre nuestra cultura. También fue aprobado un proyecto que busca la conservación y protección de la red férrea inactiva con la política de Estado, el programa Vive Colombia, vías verdes. Es recuperar, resignificar ese patrimonio histórico, ese patrimonio cultural y ponerlo al servicio de la actividad física, del deporte, del visiturismo, del senderismo, por supuesto una apuesta de turismo sostenible. Además la comisión aprobó un proyecto para frenar los abusos por parte de las grudas al momento de desmovilizar los vehículos. Reglas claras y tarifas justas es lo que se propone con esta iniciativa. Y que el cobro no se realice cuando llevan más de un vehículo en la grúa, pues se le cobra a cada uno como si fuera un solo vehículo, que se pueda dividir entre los diferentes usos que tenga esta grúa. En las próximas semanas la comisión presentará el proyecto de la reforma al Código Ferroviario.